Bien, gracias. ¿Puedo grabar? ¿No hay problema? ¿Cómo da el vasito de fruta? A 10. ¿Sí me da unos 2, por favor? Claro que sí. ¿Uno que tenga un poquito más de sandía? Sí. ¿Cómo le ha ido el día de hoy? Bien. ¿Bien, bien? ¿Sí he vendido o no? Poquito. ¿Un poquito? Sí. Está bien. ¿Está tranquila entonces el día? Está tranquilo, no hay mucha. ¿No hay mucha venta? No. Pero gracias a Dios está saliendo algo. Sí, gracias. ¿Cómo se llama usted? Paulina. Paulina. Oh, tiene el nombre como de Paulina Rubio, ¿verdad? Y también baila como Paulina Rubio y canta. Ay, Diosito. A ver, a ver, ¿qué pasó? Cuando vienen los achaques ya no se puede. Pero sí lo hizo. ¿Ah, sí? Sí, sí, está bien. ¿Ya baila? Ah, perdón. ¿Es de todo? Sí, de todo. Pero a uno nomás echele un poquito más sandía. Ok. Sí. ¿Ya tiene tiempo trabajando aquí, vendiendo las frutas aquí en la brilla? Dos años, ¿no? ¿Dos años? Oh, está bien. Aquí, sí. En Los Ángeles empecé desde el 2000. ¿En el 2000? Oh, en el 2000. Oh, está bien. ¿Se pone todos los días aquí? No, solo el domingo. ¿O solamente el fin de semana? Sí. Ok, mis amigos, pues para que se vengan para acá, para la orilla del mar, que es por Malibu. Aquí está la señora Paulina, muy amable, muy atenta a ella. Aquí vendiendo su frutita, miren, muy rica, la verdad. Y pues vengan a hacerle producción para que les salga un poquito más en la venta. Ya ha estado un poco tranquilo, pero ya pienso que se va a venir calor y se va a componer todo mejor, ¿verdad? Sí. Ya la gente ve que viene y busca mucho allá al mar. Ah, ¿no? Sí. Busca la bala. Así es. ¿De qué parte no visita usted? ¿De México o de otro país? Oh, no, yo soy mexicana. ¿Mexicana, 100%? Sí. Ándele. Mexicana poblana. Oh, poblana. Oh, de ahí me hacen el mole poblano. Oh, bien rico el mole. Sí. ¿A alguien que le quiera mandar saludos? ¿Alguien que le quiera mandar saludos? Sí. Ah, pues todos mis paisanos. ¿A todos mis paisanos? De Jolalpan, Puebla. ¿De dónde, perdón? Jolalpan. ¿Jolalpan, Puebla? Puebla. Un saludo hasta allá, mis amigos. La señora Paulina les manda un saludo. Y a todos sus familiares que están aquí también viéndolos. Y llegan a verlo, claro. Un saludito. Miren nomás, ella es su trabajo lo que hace. Muy rica fruta, la verdad. Y vengan a consumirlo. ¿Qué cosa tiene cada vaso, disculpe? 10 dólares. ¿10 dólares? Sí. Miren, mis amigos, qué más le pidan. La vida le da más todavía que lo que es el vaso. Y 10 dólares, súper barato. Así es. ¿Es igual de todo? Sí, es igual de todo, pero le echa un poquito más sandía. Ok. Bueno, mis amigos, vengan y háganle en productor a la señora. Ahí nos estamos viendo más adelante.